El Cardenal Bergoglio Muy buenos días a todos, bienvenidos. Una sola vez tuve una conversación larga con el entonces Cardenal Bergoglio y fue cuando regresábamos de Aparecida, Brasil, en dos horas de viaje hasta San Pablo y luego tres horas de avión. En esa larga charla le pregunté cuáles serían para él los grandes temas sociales donde la Iglesia debería brindar un aporte a la sociedad. Y me mencionó básicamente dos cuestiones, la paz social y la inclusión social de los pobres, dos cuestiones íntimamente ligadas entre sí. Con respecto a la construcción de la paz social, me habló sobre sus cuatro famosos principios que tienden a construir los vínculos sociales para convertirnos en un pueblo en paz. Esos principios son estos, que el tiempo es superior al espacio. Este principio expresa que más que procurar ocupar espacios de poder en el presente, de lo que se trata es de generar procesos que produzcan efectos a mediano y largo plazo. El segundo principio es que la realidad es superior a la idea y expresa que hay que prestarle mucha atención al riesgo de quedar encerrados en construcciones conceptuales mientras la realidad está yendo por otro lado. El tercer principio es que la unidad es superior al conflicto. Invita a asumir el conflicto, a no escapar del conflicto, pero buscando siempre una síntesis superadora que evite que quedemos encerrados en este conflicto. Y el cuarto principio hacia la paz social es que el todo es superior a la parte. Este principio invita a colocar siempre las preocupaciones e intereses más parciales y acotados en un marco más amplio e integrador que les dé sentido. El segundo principio, él considera que con estos cuatro principios se construyen los vínculos y la paz social a largo plazo. Pero el segundo gran tema es el de la integración social de los pobres, que no habla sólo de superar el hambre o de asistir las necesidades básicas de los pobres, sino de algo más que supera lo económico. Se trata de la integración en la sociedad, para que no sean lo que muchos son hoy, como él dice, sobrantes o descartables. Para esto el trabajo resulta esencial, porque el trabajo precisamente no sólo alimenta o cubre necesidades básicas, sino que dignifica, madura, integra, por lo cual una economía que no genere trabajo a la larga se vuelve suicida, crea condiciones de alto riesgo, también de violencia. Estas preocupaciones del Papa, estas dos grandes preocupaciones, me parecen proféticas, me parecen de una mirada intuitiva que percibe el fondo de la realidad. Pero también nos brindan hoy una ocasión para repensar la vocación del empresario, la vocación de ustedes. Vocación noble que invita no a nivelar para abajo, sino a nivelar para arriba, porque supone la pasión de mejorar el mundo, de acrecentar la riqueza, de multiplicar los bienes, de explotar al máximo las posibilidades de este mundo para elevar la vida de todos con propuestas nuevas. Pero en la concepción cristiana del empresario, esto supone necesariamente un segundo aspecto, que el desarrollo sea administrado, de tal manera que sirva a toda la sociedad y beneficie también a los pobres. Hoy sabemos que el solo desarrollo económico no logra por sí mismo y mágicamente este segundo objetivo de promoción e inclusión de los más favorecidos. No hay derrames. Hacen falta acciones específicamente destinadas a ese fin, particularmente en lo que se requiere a generar buen empleo. Días atrás hablé por teléfono con el Papa, le conté que se iba a realizar esta jornada respondiendo a sus reflexiones y preocupaciones por la economía y me pidió que les transmitiera su gratitud por este esfuerzo que él valora mucho. Porque las líneas generales que pueda plantear un Papa necesitan de la capacidad de ustedes, de los profesionales, para encontrar causes concretos y realistas que muestren su factibilidad. Porque en realidad de críticas y lamentos ya tenemos de sobra en nuestras reuniones privadas, etc. Para decir lo que no está bien no hace falta ni mucha sabiduría ni mucha investigación. Lo puede decir mi vieja que no tiene ni siquiera la primaria. A mí a veces me asombra, de hecho, cuando participo en jornadas donde hay grandes especialistas y escucho hablar sobre cuestiones de la realidad nacional y lo que recojo es sólo el mismo elenco de cosas negativas que aparecen en los medios. Entonces pienso, para eso no es necesario ni haber estudiado ni investigar mucho. En el caso de la jornada de hoy, lo más importante es avanzar en propuestas creativas y viables que puedan desarrollarse aún dentro de las mismas empresas. Por eso, también en nombre del Santo Padre pido a Dios que los bendiga mucho a todos ustedes en este día de generoso esfuerzo compartido. Buenos días. Buenos días. Quiero en primer lugar agradecer a Monseñor Víctor Fernández por habernos recibido en esta, su casa, nuestra casa, como ex alumno de la UCA, por apoyarnos en esta iniciativa que empezamos a elaborar, a vislumbrar de hace varios meses atrás y por sus palabras que nos transmiten una gran confianza y nos animan a seguir por este camino. Bueno, quiero agradecer a muchos obispos y sacerdotes que nos han guiado durante todo este tiempo y nos continúan guiando desde que ACRE se fundó. Quiero agradecer a quienes empresarios amigos y tal vez no solamente el mundo empresario, sino también de la política nos acompañan o siguen con interés estas iniciativas y quieren de algún modo escuchar lo que desde ACRE queremos proponer a la sociedad. Quiero agradecer a tantos socios de ACRE y a sus familiares por su esfuerzo constante de día a día para poder vivir una vida coherente con nuestra fe. Quiero agradecer en particular a todos los que han colaborado y colaborarán durante este día, especialmente a las personalidades que en los distintos paneles van a desarrollar la temática que hoy les proponemos. Porque con un gran desinterés personal, pero mucho interés en la causa común, han prestado su tiempo y sus capacidades para que esto sea de beneficio para todos. Finalmente también quiero desear a muchos periodistas y gente de los medios que ha mostrado mucho interés en esta propuesta y nos acompañan con interés y profesionalismo. Amigos, creemos que algo nuevo está pasando y esto que está pasando nos incumbe a todos los argentinos. Es algo que nos da esperanza en un futuro mejor. Es el Papa Francisco. Sus actos, gestos y palabras están siendo vistos por todo el mundo como una muy necesaria bocanada de oxígeno. Su prédica constante acerca del sentido que tiene la vida ilumina nuestras mentes, inflama nuestros corazones, conforta nuestras vidas tan frágiles, producto de esta sociedad moderna de individualismo y materialismo en la que vivimos. Esto es así tanto para los cristianos como para aquellos que no comparten nuestra fe. Se ve todos los días, con múltiples ejemplos. Por esto todos debemos agradecerle al Papa Francisco por su humildad y su ejemplo. Es un verdadero orgullo para todos nosotros los argentinos. También su voz resuena como una señal de alarma para nuestras conciencias. Difícilmente podamos quedarnos pasivos o indiferentes frente a ese sonido. A medida que vamos entendiendo mejor su mensaje social, fundamentado en el amor de Dios por los hombres, nos damos cuenta que las implicancias son trascendentales. Posiblemente impliquen profundos cambios de conducta para muchos de nosotros. Por eso, si prestamos atención seriamente a su mensaje, debemos prepararnos a ser coherentes y a tomar de él no sólo lo que nos conviene o lo que nos gusta. No creo que haya términos medios. En algún momento, cada uno de nosotros deberá formularse la pregunta con la que hemos convocado a este encuentro. ¿Cómo respondo yo al Papa Francisco? Argentina, país de contradicciones si los hay en el mundo, se encuentra con un regalo inmerecido e impensado. ¿Sabremos aprovecharlo o más bien lo desperdiciaremos como tantas cosas y dones que hemos recibido a lo largo de nuestra historia? ¿Qué más tenemos que observar de nosotros mismos como sociedad para darnos cuenta que estamos yendo por el camino equivocado? Probablemente nada más. Pero si alguna vez podíamos pensar que estaríamos en condiciones de revertir la declinación casi secular que vivimos, este es el momento. Ahora tenemos quien nos puede guiar con verdadera autoridad. ¿Qué nos dice el Papa hoy? ¿Qué nos dice a nosotros? Lo sintetizamos en tres mensajes. Primero, luchar contra la pobreza y reducir la desigualdad. Segundo, asumir nuestras responsabilidades. Y tercero, no perder el tiempo. Primero, combatir la pobreza y reducir la desigualdad. El fin de la economía es servir a los hombres empezando por los más débiles, afirmó la carta de Francisco al premier británico al inicio de las reuniones del G8. Y dijo que la ética de la verdad y el respeto del hombre deben guiar todas las acciones económicas. ¿Cómo estamos en nuestro país con respecto a la pobreza y la desigualdad? Hoy, mucho mejor que hace 10 años. Igual que hace 20. Mucho peor que hace 40 años. Hay más pobreza y más desigualdad. Más del 20% de la población está debajo de la línea pobreza. Alrededor de un 35% de la gente tiene un empleo informal. Está fuera del sistema. Y se dice que hay cerca de 14 millones de personas que reciben dinero todos los meses del Estado para poder vivir. Todos estos números son enormes. Sobre todo porque se refieren a personas. Y particularmente en un país que parece tenerlo todo. El Papa Francisco nos indica claramente que lo único que da coherencia a nuestras vidas en sociedad es reconocer que los que más hemos recibido, más tenemos que preocuparnos por los que menos tienen. Ahora bien, esta mirada, por los que menos tienen, debemos meditarla bien. Porque los acá presentes, casi con seguridad, estamos en el desil superior de ingresos. Y me animaría a decir, sin temor a equivocarme, que probablemente muchos estemos en el 1% superior de la escala. Por eso, esta mirada la tenemos que hacer con enorme respeto. Porque cuando hablamos de desarrollo con inclusión social, estamos tratando de la dignidad de las personas. Por eso, hemos querido realizar este encuentro aquí en la UCA. Para estar cerca de la verdad. Por la tarea que viene desarrollando, entre otros, el Observatorio de la Deuda Social desde hace más de una década. Para esto, les recomendamos leer el documento del entonces Cardenal del Goyo sobre la deuda social que publicó en el año 2009. Que se ha distribuido en la carpeta de acreditación. Segundo tema que nos dice el Papa Francisco es asumir nuestras responsabilidades. Sabemos y veremos a lo largo del día que la solución de fondo al problema de la pobreza y sobre todo de la desigualdad exige que todas las personas, como bien decía Mons. Fernández recién, tengan la posibilidad de tener un empleo productivo y digno. De no ser así, el crecimiento sería pro-inequidad. Y se requerían subsidios imposibles de sostener en el tiempo. Por lo tanto, habría que crear en la próxima década unos 4 millones de puestos de trabajo productivos para solucionar definitivamente este problema. Ahora bien, esto no se hace si no cambian mucho las cosas. Y no cambian muchas cosas. Esto no se hace sin el aporte activo del sector privado. La pregunta es, ¿lo podemos hacer? La respuesta es contundente. Sí, pero requiere cambios de actitud importantes. Yo sé que estoy hablando hoy aquí frente a una audiencia que tiene extraordinarias capacidades colectivas, que tiene éxitos individuales notables, pero que también probablemente siente un cierto vacío por muchas posibilidades y potencialidades no desarrolladas. Como alguna vez, uno de ustedes me dijo, nacimos en el vecindario equivocado. ¿Cuánto más hubiésemos podido hacer en otro contexto? Pero al respecto, quisiera proponerles un cambio de enfoque. Primero, examinémonos nosotros mismos. Antes de analizar lo que ocurre afuera. Tenemos varias responsabilidades. Hacer bien lo que hacemos, proveer para el bienestar de los que nos rodean, asegurarnos que contribuimos para una sociedad mejor. Ahora bien, ¿realmente las cumplimos? Acá debemos hacer una nueva y profunda autocrítica. Nuestras conductas están definidas por una marcada orientación al corto plazo, por ser bastante individualistas y en general por la postergación de valores en pos de los resultados. Debemos reconocer que no hemos actuado siempre como el necesario contrapeso o factor de equilibrio con el sector público. Creemos que todos lo sabemos bastante bien a esto. Si la sociedad es débil, si el empresariado es débil, las políticas públicas suelen ser de mala calidad. Ahora bien, parece que nos rendimos ante el sistema y así sobrevivimos. Ahora bien, ¿qué nos pide la sociedad? Nos pide que nos comprometamos con el interés general y tengamos valores. Nada menos, si no lo asumimos nosotros a ese compromiso, ¿quién lo asumirá por nosotros? No nos quejemos entonces si el Estado interviene creyendo que él lo puede hacer mejor que nosotros o si la sociedad nos desprecia. No podemos eludir las condiciones en las que tenemos que desarrollar nuestras actividades, pero eso no nos debería llevar a excusarnos, porque nos justificamos de muchos modos, pero en el fondo, en nuestras conciencias, sabemos que estamos fallando. Por algo, desde hace ya bastante tiempo, en muchos foros como este, nos planteamos la pregunta acerca de cuál debe ser el rol del empresario. Pareciera que tenemos un problema de identidad. Pero ojalá que estos tiempos que estamos viviendo sirvan para que una nueva clase de empresarios argentinos se fortalezca y sea vista por la sociedad como absolutamente necesaria para un futuro mejor para todos. Es nuestra oportunidad de valorizarnos y de reconciliarnos con la sociedad, con nosotros mismos y con las futuras generaciones. Veremos que si toda la dirigencia tiene este objetivo de combatir la pobreza y reducir la desigualdad, el diálogo será naturalmente posible y constructivo. En ACDE estamos convencidos que vale la pena, que así es como se construye un mejor país para todos. Finalmente, el Papa nos pide no perder tiempo. Creo que todos entendemos muy bien el valor que tiene el tiempo. Se nos escurre entre los dedos como la arena. Cuando nos queramos dar cuenta, otros 10 años habrán pasado. Que no sean de frustraciones y de oportunidades desperdiciadas. Tampoco de promesas incumplidas. Para terminar, quisiera hacerles una confesión. Hace varios años ya, en un encuentro similar a este, planteamos el tema de crear riqueza incluyendo. Apuntaba que las empresas podían hacer mucho por generar oportunidades oportunidades para las personas que estaban en la informalidad laboral, ofreciéndoles un empleo que los incluyese. Sé que muchos de ustedes y de otras empresas hicieron muchos esfuerzos y grandes avances. Sin embargo, sé también que fallamos colectivamente. Sé que yo mismo fallé al no haber sido capaz de sostener esa iniciativa como correspondía. Recuerdo con profundo dolor cuando un obispo me preguntó por el avance de la misma. Él creía que era muy buena. Tenía muchas esperanzas. Con dolor le tuve que decir que no estábamos haciendo nada más. Verdaderamente tuve vergüenza. Tal vez por ello es que ahora quiero renovar mi esperanza y mi compromiso personal en nombre de todos los socios de ACDE. Les pido que nos lo recuerden. Porque nos necesitamos mutuamente. Nada podemos solos. Por eso, lo más importante de este encuentro es lo que vaya a ocurrir a partir de mañana. Depende de lo que cada uno de nosotros se comprometa a realizar. En nombre de ACDE, por estar hoy aquí y por prestar atención al llamado del Papa que representa el llamado a nuestras conciencias como argentinos, muchas gracias. 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 Gracias.